Una mina enterrada en medio de una brecha que conduce a la comunidad de Los Llanos en el municipio de Apatzingán explotó cuando la unidad de infantería del 30 Batallón del Ejército Mexicano circulaba en un recorrido de vigilancia. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, comentó en rueda de prensa tras la explosión hubo víctimas fatales. Está un equipo ahí en este momento, es lo que me informa el general Dávila de la 43 Zona Militar. Y todos los días hay recorridos en estas zonas del equipo especializado precisamente para estos artefactos. No son minas tal cual, lo que me reportan hace un momento, son artefactos caseros que sí provocaron daños en una unidad del ejército, pero no pérdidas humanas, no hubo ninguna baja del ejército, todos se encuentran bien. De forma preliminar, sin ser confirmado por el gobierno estatal y Sedena, se habla de ocho soldados heridos, de los cuales cuatro elementos castrenses resultaron con lesiones de consideración debido a la explosión. Los lesionados fueron llevados a recibir atención al servicio médico de la 43 Zona Militar en Apatzingán, pero debido a las lesiones de algunos de los elementos, fueron enviados vía aérea al Hospital Militar Regional de Irapuato. Tras este hecho violento, las autoridades federales y estatales reforzaron la vigilancia en la zona, donde grupos delictivos se disputan el territorio, lo cual ha provocado también el desplazamiento de la población. Y estamos esperando, estamos dialogando con los encargados del orden, jefes de tenencia, con los habitantes para que esta semana regresen a sus hogares, a sus casas y sobre todo brindar la seguridad en esta zona. Tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana, donde se registró un enfrentamiento entre el ejército y presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, el gobierno del estado buscará que regresen los habitantes a sus hogares. Las que están en un albergue, precisamente, 60 familias, perdón, que están en un albergue, precisamente en esta misma zona, hay que decirlo, el albergue está en La Batea, es decir, en la misma zona donde ocurrieron estos hechos. Se habla de al menos mil personas que han tenido que dejar sus hogares a causa de la violencia y el temor de ser una víctima más de esta guerra que mantienen los grupos criminales y la conocida como tierra caliente de la entidad. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velasquez, Noti Video.